Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que había sido todo un misterio la razón por la cual la cantante barranquillera Shakira no dejó ir a sus hijos Milan y Sasa a la boda de su tío Marc, el hermano de Gerard Piqué. Resulta que el paparazzi Jordi Martín, fiel seguidor de Shakira, publicó en su canal de YouTube que la cantante no le perdona a María la traición que le hizo, ya que María y Shakira eran muy buenas amigas. María no le importó su amistad y le ocultó que Piqué tenía un amante y era la joven Clara Chiamartín. Esa sería la razón por la cual Shakira no dejó ir a sus hijos a la boda de su tío. De hecho, también los niños le correspondían a ella en ese momento. Se sabe que por las fotografías que rodaron por las redes sociales y por los medios españoles, que Piqué fue acompañado por su novia Clara Chiamartín. De hecho, la joven ha sido fuertemente criticada por los seguidores de la cantante colombiana, ya que su outfit que usó para la boda no gustó para nada y la joven ha sido objeto de burlas y demás por todas las redes sociales. Por otra parte, Moni Vidente se ha convertido en una de las videntes más famosas de toda América Latina, producto de los contenidos que generan las diferentes redes sociales y las proyecciones que ha hecho en el último tiempo, como la muerte del hijo de Joan Sebastián. Igualmente, la cubana volvió a ser tendencia este domingo en las diferentes redes sociales, luego de que se viralizó un vaticinio que hizo sobre el futuro de Shakira. La tarotista señaló que el artista sorprenderá en los próximos meses a todos sus seguidores. La mujer de igual manera señaló en el heraldo de México que la cantante colombiana quedaría embarazada por tercera vez, puntualizando que el padre de ese bebé sería un deportista bastante famoso. Una que va a ser mamá este año es Shakira. El papá es un deportista o alguien que viene juntando con ella. Precisó la reconocida vidente en el rotativo, donde siempre aseguró que Shakira siempre ha querido tener una niña. La proyección de Moni Vidente provocó todo tipo de reacciones y varios medios de comunicaciones internacionales, como la revista People, la replicaron. Asimismo, generó que aumentaran las especulaciones sobre el supuesto romance de la barranquillera y Lewis Hamilton. Impactante revelación. Shakira espera a su tercer hijo. Predicciones impactantes. Moni Vidente augura un tercer hijo para Shakira y desvela posibles padres famosos, escribió la famosa publicación.